A una semana de haber sufrido una aparatosa caída en el escenario de los 90s Pop Tours, en el concierto de la Arena Ciudad de México, Beto Cuevas regresó sano y salvo al desafiante escenario de 360 grados y lo hizo en Monterrey, donde la gira se presentó anoche. En exclusiva desde la Sultana del Norte, el chileno recordó conventaneando tan temeraria experiencia. Bueno, supongo que es los que menos experiencia teníamos en este escenario 360 y bueno, entregado completamente con el público y mirando hacia arriba y no hacia donde estaba, digamos, el hoyo y me caí, pero afortunadamente estaba como aplaudiendo y si se fijan bien, en el video caigo cuando tenía el brazo arriba, entonces me pego en la costilla y me protejo con el brazo, el cuello, la cabeza y el cuello. Entonces eso fue dentro de todo algo muy afortunado, porque si me hubiese pegado en el cuello, a lo mejor, entiendes, sería otra la historia. Entonces, contento de estar acá, ya me recuperé, fui unos días a Cancún, estuve tirado bajo el sol y la verdad es que me siento muy afortunado de poder estar acá. ¿Todo en orden? Todo en orden, miren, ahí está. Pero recordemos que Beto no fue el único que corrió con mala suerte durante aquel concierto, pues Abel Talamantes de MDO también cayó del escenario lastimándose la cabeza y requiriendo varias puntadas. La verdad es que fue un susto, igual con la emoción, el público, es mágico. Lo que se vive con el público, entonces uno está cantándoles y distraído, y pues sí, definitivamente no vi ese hueco en el escenario. Yo me enteré después, que te habías caído también, yo digo, pero ¿cómo? Entonces, pero todo bien, ya me sacaron rayos X, no hay nada roto, simplemente unos cuantos moretones, pero ya estamos listos para este show, para darle con todo. Y dicen que las cicatrices son las marcas de guerra, ¿no? Fíjate, después que me di en la cabeza me siento mejor, todo está claro, ahora entiendo muchas cosas. Afortunadamente, anoche en el concierto no hubo accidentes que lamentar, sino todo lo contrario. Los integrantes del 90's Pop Tour recibieron un reconocimiento antes de iniciar el concierto. Estamos felices, hoy nos entregaron un reconocimiento de la Arena Ciudad de México y Monterrey por más de 170 mil espectadores. Es un récord que no sabíamos que existía, que estábamos rompiendo, nunca lo hicimos para romperlo, simplemente nos subimos al escenario para disfrutarlo de una manera muy profesional. La gira de los 90's Pop Tour regresará a Monterrey el próximo 25 de mayo y a la Ciudad de México el 19 de abril.